Con buen ritmo, entusiasmo mezclado con el sabor de Atavales, el grupo de música alternativa con Conquemao visitó en la noche de este martes el sector a vista del valle de esta ciudad con un concierto totalmente gratuito para contagiar del espíritu navideño de quienes residen y visitan esta populosa zona. Los presentes bailaron y cantaron un compás de la música como parte de un recorrido navideño que en estas navidades hará con Conquemao en diferentes sectores y municipios de esta provincia auspiciado por Edenorte, junto a Teleoperadora del Nordeste, Edenor. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalón.